Te saluda tu amigo de siempre José Pedro Silva del Plátano Mix, la descarga, nada más para confirmar, confirmar que vamos a estar presentes en el evento, en este gran evento más bien de mi gran amigo Pedro Delgado, donde vamos a estar festejando sus 26 años de trayectoria, 26 aniversario de la Blazermanía, vamos a estar ahí festejando nada más y nada menos, te repito, 26 años de sonido Blazer en el mundo de los sonidos, así que ya lo sabes, ahí nos vamos a ver este próximo viernes 30 de noviembre de este 2018 en la Plaza Cívica de la Colmena, allá por Villa Nicolás Romero, así que la presencia, escucha, un cartel de lujo para estos 26 años, la presencia de Ángel Campos, gran amigo, toda la banda de Tepito presentes ahí, la presencia de sonido detonativo, claro que sí, también la presencia de sonido carioca, la presencia de sonido el morro, la presencia de tropical fantasía, fantasía tropical, correcto, así es, ahí nos vemos señores, y la presencia también de sonido maqui, así que tu amigo y servidor, el Platanomix, la descarga, te invita a que nos acompañes y reafirmamos, estaremos presentes ahí, 26 aniversario de Blazermix, allá nos vemos.